Mi cachorra, mi cachorra, mi cachorra Mi cachorra, mi cachorra, mi cachorra Quieres desatar, recordarte el amor Pero un día no supo cuidar Quieres desatar, recordarte el amor Pero un día no supo cuidar Quieres desatar, recordarte el amor Pero un día no supo cuidar Quieres desatar, recordarte el amor Quieres desatar, recordarte el amor Quieres desatar, recordarte el amor Todo es, los darys ¡Oye, no! ¡Nosotro Chinatla, Puebla! ¡Nosotro Chinatla! ¡Desathleri Chinatla! ¡Nosotro Chinatla! ¡Ve, no! Oye, no! Yo sin su amor, soy un caramelo Y mi corazón es 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 un caramelo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Un fuerte aplauso para nuestra mujercita! ¡Un fuerte aplauso para nuestra mujer! 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 ¡Un fuerte aplauso para nuestro amigo! ¡Un fuerte aplauso para nuestro amigo! ¡Gracias!